Este viernes 12 de febrero a partir de las 6 de la tarde en Casa Andes a incidro del general se llevará a cabo. La actividad se organizaba por la asociación del hogar Betania con el fin de recaudar recursos para la institución y a la vez para proyectarla a la comunidad. Tendremos un baile enfocado especialmente a adulto mayor pero todos son bienvenidos. La actividad se va a realizar a partir de las 6 en Casa de Andes contiguo a la escuela 12 de marzo. No puedo ocultar o no puedo negar que el principal objetivo es recaudar fondos a beneficio del hogar. Las entradas tienen un precio muy accesible de 2.000 colones. También ahí en el propio evento estaremos obteniendo ventas de comidas especialmente comida criolla como pozol, sopa de mondongo, chicharrones, refresco embotellado, cervezas para las personas que les gustan ese tipo de comidas. Y el grupo que va a estar amenizando es un grupo que se llama Reencuentros, que está conformado por personas que son exintegrantes de los Ixos. El costo de la entrada es de 2.000 colones y es para todo el público. Habrá venta de comidas también. Bueno, nuestro principal motivo, no les puedo ocultar, es recaudar fondos para beneficio del hogar. Pero además de eso, sinceramente tenemos como meta un mínimo dos, tres actividades anuales porque este tipo de instituciones tiene que proyectarse. Y cuando logramos reunir a varias personas en un evento como estos, se da el escenario o la plataforma perfecta para dar a conocer qué hacemos, quiénes somos, a qué personas ayudamos y cuál es la misión que tiene el lugar donde nosotros trabajamos, que en este caso es Hogar Betana. Para esta actividad, además irán algunos de los adultos mayores albergados ahí. Algunos van a ir, ya están apuntados, hay ambiente de fiesta, pues obviamente los que están enfermos no nos podrán acompañar, pero lo que son adultos que nosotros llamamos funcionales o que se encuentran bien, que pueden caminar, que pueden participar, todo el mundo ya está con ropa de fiesta lista en mano. Precisamente llegar ahora a este lugar en Pérez Celedón que alberga adultos mayores es otra cosa. El lugar es más cómodo y agradable. La población que aquí reside cuenta con un espacio más atractivo y con áreas para compartir, como por ejemplo las mesitas. También se construyeron varios pasillos, los cuales están techados. Precisamente el año pasado la municipalidad de Pérez Celedón invirtió más de 60 millones de colones en algunas nuevas obras, por ejemplo la construcción de un módulo ocupacional, una batería sanitaria, sala de televisión, un pasillo, un parquecito de zona verde y la caseta de vigilancia nocturna. También se remodelaron las áreas de enfermería y terapia, así como los dormitorios. Los recursos provenían del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF. En este lugar viven 21 adultos mayores. ¡Gracias!